Dentro de las madres hay un gran deseo de la superación. Somos una fuerza imparable, un amor infinito. A lo largo de estos 10 años hemos visto cómo ha tenido un impacto más y más y más positivo en la sociedad. Trabajar con residuos y que realmente los residuos sirvan para generar economías es una labor a la que todo mundo y todas las compañías deberíamos de sumarnos. MITS es posibilidad, es oportunidad. MITS para mí es como de dónde sostenerte para seguir adelante.